Imagínalo, se acelera en mis latidos Aún no entiendo qué es lo que hiciste conmigo Tú trázame el camino, que yo ese culo lo persigo Si eres tú la consecuencia no la mía Si tu punto lo ubica, y ahí mismo te toqué Se me jodió la cama y que de nuevo te lo apliqué Toqué fondo pero no me quité Te lo pongo de nuevo pero quiero que se aplique Que la señal esté aquí Si te querías antes, imagínate la hora que está en tu pie Vente, vamos a hacer un fin, calcio pa' ponerte fin No tengo que ser rapi pa' ponerte sola aquí Imagínalo, se acelera en mis latidos No tengo que ser rapi 몰�erteasia No tengo que ser rapi extra No tengo que ser rapikeeper No tengo que ser rapi Dides